por ese aporte a estos profesores de categoría. A continuación, vamos a presentar un video que recoge los logros institucionales alcanzados durante la gestión del rector, el doctor Moisés Taclegalarraga, desde el 2002 hasta el año 2012. La escuela fue creada en 1958 como la respuesta propuesta de un grupo de ecuatorianos liderados por el presidente Camilo Ponce Enríquez con el propósito de iniciar en Guayaquil una nueva visión de la educación superior que ponga la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo y que, al mismo tiempo, articule educación, investigación y producción. Durante 54 años, la escuela ha conservado y renovado sus objetivos primigenios y desde hace varias décadas, ocupa un lugar cibero en la educación universitaria del Ecuador por la calidad, la pertinencia e impacto de las carreras que oferta, las investigaciones que realiza y el conocimiento que transfiere a los actores claves del desarrollo nacional y local. Doctor Moisés Taclegalarraga, siempre se caracterizó por pensar y decidir estratégicamente. Algunos ejemplos anteriores a su rectorado son haber creado las ingenierías de electricidad y mecánica contrariando el decreto de creación, enviar desde fines de los 60 a jóvenes estudiantes y egresados a hacer sus estudios de posgrado a las mejores universidades del mundo, obtener dos financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los cuales sirvió para construir el campus Gustavo Galindo, iniciar las investigaciones acuícolas y construir el CENAIN, crear la escuela de posgrado de administración de empresas, obtener los campos petroleros de Ancón y firmar y ejecutar el proyecto con las universidades flamencas. En este proceso exitoso, ¿cuáles se le improntan grandes logros que dejan sus 10 años como rector a la escuela? Sin duda alguna, podríamos enumerar muchísimos logros importantes en estos 10 años de gestión, pero creo que conviene destacar los siguientes. Haber ubicado a la Politécnica como una de las universidades de más prestigio y relevancia en América Latina. Ese es un logro sin duda histórico, pues representa por sí solo el gran esfuerzo que ha hecho esta comunidad en estos años para resaltar dentro del conjunto de universidades ecuatorianas como una universidad que tiene calidad, que tiene capacidad para hacer investigación científica y tecnológica y que puede, sin duda alguna, decir que está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creado. Hoy en día estamos hablando de una universidad que ha pasado de alrededor de 4.000 y algo más estudiantes que tenía hace 10 años a una universidad que tiene cercanos a los 14.000 estudiantes. De esta manera que estamos hablando de una universidad, una institución que ha triplicado su población estudiantil, que ha aumentado el número de carreras que se ofertan a nivel de pregrado y de posgrado, pero que sobre todo, yo diría que por lo menos se ha duplicado la infraestructura física y de laboratorios en todo el campo. Por todas las unidades académicas de esta institución, no solamente que hemos construido nuevos edificios, nuevas aulas, nuevos laboratorios, sino que además hemos reequipado los laboratorios que en algún momento fueron instalados con el préstamo del BIT. Hoy en día esos laboratorios han sido renovados casi íntegramente porque todos sabemos la obsolescencia de los equipos con el paso del tiempo, pero además se han creado nuevos laboratorios, especialmente centros de investigación que apuntan a investigar en las líneas del conocimiento de punta que están vigentes en el siglo XXI. Otro proyecto de extremada importancia estratégica para la SPOR de los próximos años es el inicio de la construcción de lo que denominamos el Parque del Conocimiento, que no es otra cosa que un conjunto de centros de investigación que van a investigar en las principales líneas de investigación y que aspiramos que en los próximos años empiecen a producir resultados que puedan ser incluso comercializados por la empresa privada o por el centro público. Ese es un proyecto que ya se ha iniciado, los primeros pasos se han dado, se han construido ya algunas obras de infraestructura, incluyendo un centro de investigación que es el Centro de Tecnología y de Información. Ingeniero Camirano, ¿cuáles son los principales logros del SPOR en el periodo 2002-2012 que el doctor Moisés Tacle, como rector de usted, como vicerector, liderara? Bueno, durante estos periodos, considerando que en realidad el pilar fundamental del SPOR es la excelencia académica, ha habido un gran apoyo por parte del doctor Moisés Tacle en la gestión académica. Podríamos comenzar hablando de la computarización de los artes quitados para los estudiantes que son computarizados en este momento, a través del poliomático. Posteriormente, uno de los hitos en el país, incluso, es el registro de línea que implementó la SPOR en la primera parte del doctorado del doctor Tacle. Posteriormente, hay un sistema automatizado del proceso de admisión del SPOR. Anteriormente, se calificaban los exámenes a través de una plantilla. Ahora ya no se lo hace así, ahora se lo hace a través del doctoróptico. Fuimos los primeros a utilizar los vectores ópticos perfectos de calificación. Últimamente, se ha desarrollado también una plataforma en línea para el aprendizaje del inglés por parte de los estudiantes. Completamente aprendizados en el SPOR con personal de SPOR. Estamos seguros de que este alcance que ha tenido, en realidad, el apoyo indiscutible del doctor Tacle va a continuar en el futuro para tener al SPOR siempre en el primer lugar como la mejor universidad del país. Doctor Calderón, ¿cómo nació el Parque del Conocimiento, Parcón SPOR? En enero del 2008, el señor rector, doctor José Tacle, en su calidad de presidente del Consejo de Investigación del SPOR, nos encargó el diseño de un parque de ciencias destinado a transformar la estructura productiva del país, a contribuir a la creación de un nuevo tipo de empresas basadas en el conocimiento y la alta tecnología, contribuir a potenciar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a contribuir a consolidar la SPOR como una institución de educación superior con investigación. Y, por lo tanto, va a incidir en todos los sectores productivos tradicionales y no tradicionales, con el uso de tecnologías muy avanzadas, de rápido crecimiento, que contribuyen a mejorar la producción y a darle el valor agregado del que tanto estamos necesitados. Ingeniero Patiño, ¿qué ha hecho el SPOR para asegurarse de brindar educación de calidad en el rectorado del doctor Moisés Tacle? Bueno, la actual administración presidida por el doctor Moisés Tacle, siendo coherente con uno de los principios que ha practicado y practica el SPOR, que es el de Busca de la Excelencia Académica, ha fomentado el proceso de autoevaluación de sus programas académicos. Y esto a través del avance sistemático en los procesos de acreditación nacional e internacional. Finalmente, lo que se logra con esto es precisamente promover una educación de calidad. Ahora estamos trabajando en el proceso de acreditación nacional de las carreras y de sus programas de dos grados. Y también desde el año 2008 hasta la fecha, hemos avanzado en el proceso un proyecto de acreditación intencional con cinco carreras de ingeniería. Doctora Peralta, ¿cuáles son los principales aportes del SPOR al país en el campo de la biotecnología en el rectorado del doctor Moisés Tacle? Bueno, yo creo que el primer logro del SPOR fue la creación del SIDO como tal, que va a cumplir ya 10 años. Primero, se trabajó en todo lo relacionado con cultivos de tejidos. Se tiene hoy un banco de germoplasma in vitro y a partir de esas primeras investigaciones realizadas en la SPOR se creó una empresa que hoy produce plántulas o vitro plantas para sembrar en las plantaciones normales de todos los productores. Y hay muchísimas empresas y productores que piden hoy o solicitan los servicios científicos técnicos del SIDO. Master Zurita, ¿cuál es la importancia para Guayaquil y el Ecuador del trabajo que sobre las estadísticas de los delitos en Guayaquil realiza el Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas del SPOR que usted dirige? Este, como cualquier proyecto de investigación, de consultoría, tiene ventajas para la institución y para la colectividad. Nosotros hemos hecho a través de varios años la investigación en cuanto a lo que es la delincuencia en Guayaquil y de esta manera a más de que hemos podido enterar a la ciudad que es la única ciudad que tiene reportes de estadísticos sobre criminalidad. Nosotros también nos hemos beneficiado porque hemos desarrollado una experticia en estadística criminológica en términos espaciales y en términos temporales que nos permite afianzar el desarrollo científico de la SPOR. A nosotros el colectivo ecuatoriano y en particular el guayaquileño nos identifica con la excelencia en la formación de profesionales de ingeniería. Ingeniero Molina, ¿cuáles son las principales obras construidas en el rectorado del doctor Moisés Tacle? Tenemos grandes obras como por ejemplo la Facultad de Ingeniería en Ciencias Eléctricas y Computación. Un edificio nuevo para la Facultad de Mecánica y Ciencias de la Producción así como el edificio que se hizo para la Facultad de Economía y Negocios el edificio que se hizo para el CELEX la construcción de esta presa que puede almacenar más de millón y medio millón y medio de metros cúbicos el CTI Centro de Tecnología Informática el edificio de Pre-Politécnico que son grandes obras que en este rato constituyen parte de lo que se denomina el Parcón porque aquí faltan hacer otras edificaciones nuevas. Algo interesante la vía que ven ustedes aquí también con el nuevo acceso que tienen por el lado de la Perimetral por el lado del Paso Pertonal de Alfaro y hacia adentro la unidad de policía que se hizo en la UPC para dárselo a la policía y tener más seguridad en el campo luego una ampliación de la biblioteca que es una gran ampliación la ampliación del edificio administrativo al lado del edificio rectorado canchas deportivas patios de comida un terminal de buses la subestación eléctrica que está aquí para darle electricidad a todo lo que es el Parcón para que el conocimiento y también tenemos edificios para el Connictur construidos nuevos yo creo que toda esta gran magnitud de obra representa algo así como unos 50 millones de inversión Ingeniero Vargas ¿Cuántos PHD incorporó el SPOL en el rectorado del doctor Moisés Tagli? El SPOL ha corrido con el peso fuerte financiar los doctorados y más bien ahora hay la oportunidad porque ahí también hay que reconocerlo un plan agresivo intensivo del gobierno con estas becas actuales pero esto tendrá creo más allá de dos años en cambio que lo otro nuestro doctorado son esfuerzo autárquico 67 son doctores de HD planta y actualmente realiza sus estudios doctorales 40 20 años y claro no es un tema fácil porque un doctorado tiene una media de 4 o 5 años tiene altos costos y entonces evidentemente no es una cuestión que a diferencia de las matrías que pueden ser en 5 que tu propia universidad puede nutrirse de matrías la doctora es una cosa vertical profunda la escuela y la universidad pionera en el campo universitario y eso se reconoce bien doctora lasio cuáles son los principales logros de la SPAE en el rectorado del doctor Moisés bueno estos años han sido años de consolidación académica y administrativa para la escuela nosotros obtuvimos la certificación ISO en este periodo e iniciamos nuestro proceso de acreditación internacional y acreditamos nacionalmente con el CONEA en ese entonces las dos maestrías en la administración de empresas eso quiere decir que los profesores que tienen formación académica que tienen doctorados hacen investigación y publican pero también los profesores que tienen competencias más profesionales contribuyen con artículos y publicaciones en su campo intercambian comparten eso es algo interesante realmente para una escuela de negocios las maestrías si realmente ha crecido el número de participantes en este momento en un momento determinado en la escuela tenemos alrededor de 350 alumnos en los últimos y en promedio tenemos 30 alumnos por clase de maestría que es un buen número doctor Peláez ¿cuáles son los principales logros de la escuela en el campo de las tecnologías de la información en el rectorado del doctor Moisés Sáclay? solamente para tener una idea durante los últimos ocho años la institución ha multiplicado en dos órdenes de magnitud el acceso a internet por ejemplo hace ocho años teníamos dos megas dos megabits por segundo hoy tenemos doscientos megabits por segundo son dos órdenes de magnitud que en términos concretos eso ha significado mejorar la gestión de estudiantes de profesores de investigadores y la gestión administrativa en general dentro de la institución por primera vez la SPOL y una universidad ecuatoriana es designada como investigador principal dentro de las propuestas a largo tiempo del séptimo marco de desarrollo de proyectos en la comunidad europea en donde están participando trece países nueve países de latinoamérica cuatro países de Europa y la SPOL es el coordinador del proyecto cosas como estas en el pasado no habían ocurrido por ejemplo las tecnologías de información juegan un rol importante en estos procesos de certificación en estos procesos de acreditación no solamente porque las tecnologías de información están embebidas o deben estar embebidas en los servicios en los procesos institucionales sino también porque nos han permitido publicar en revistas indexadas internacionales aportando al tema de la ciencia y el desarrollo de la tecnología desde la perspectiva de las tecnologías de la información doctora Paredes ¿qué beneficios recibió y recibirá el Ecuador con el desarrollo del centro de nanotecnología que usted dirige? en el 2008 nace el EMAT como un laboratorio cuya misión es primero acreditarse para servir a la industria la necesidad de la industria de control de calidad de sus productos el requerimiento nacional internacional en competencia en calidad de productos hace que este laboratorio sea mucho más importante para la industria para su desarrollo no solamente nacional sino también regional realmente tener infraestructura como esta ya es ya es una diferencia los estudiantes tienen acceso a equipos a tecnología de última generación este tipo de equipos no lo tiene cualquier universidad esta infraestructura que tiene este laboratorio tanto el laboratorio de ensayo en el tema de servicios como el SIGNA en el tema de investigación es único en el país y creo que los estudiantes de la escuela no solamente de esta facultad sino de toda la escuela se está viendo beneficiado en gran manera por eso doctor Herrera ¿cuáles son los logros más significativos en investigación durante el rectorado del doctor Moisés Sánchez? uno de los hitos más importantes que tuvo la investigación en SPOL es el desarrollo de un plan de investigación en primer lugar está alineado con el plan nacional de desarrollo con el plan nacional de buen vivir considera las principales tendencias de la ciencia y tecnología del mundo además que está conectado con las demandas productivas y sociales del país y de la región es un plan que se proyecta a largo plazo está diseñado hasta el año 2020 y también tiene un componente importante que es la parte de transferencia tecnológica a través de la educación para hacer frente a este reto de educar en base de investigación la SPOL crea en el 2011 la facultad de investigación y posgrado que es un importante resultado de la gestión del doctor Dac Master Morán ¿qué trabajos se realizaron en la provincia de Santa Helena en 10 años del doctor Moisés Dac el hecho de crear nuevas fuentes de trabajo totalmente con innovación tecnificadas y encontramos que la comuna de Barcelona que tiene la oportunidad de generar la paja toquilla desde sus cultivos el manejo del procesamiento en la planta y luego el crear nuevos productos como la artesanía esto genera toda una fuente de ingresos a la comunidad local en la comuna de la prosperidad generando proyectos agroforestar en la parroquia de Tawal dándole valor agregado a los ciclos corpos hubo las inversiones en investigaciones para los estudios de los puertos pequeños en Anconcito tenemos los comedores comunitarios el puerto de Anconcito y el centro gerontológico Ingeniero Albán ¿qué representó el proyecto Ancon en los 10 años del doctor Moisés Dac significó estos 10 años un desarrollo institucional en base a la construcción de muchos edificios que fue en beneficio de los estudiantes de las diferentes carreras el desarrollo social de la región en la provincia de Santa Elena lo cual se lo hizo a través de las diferentes comunidades beneficio para nuestros estudiantes en la carrera de hidrocarburos en la carrera de hidrería mecánica y ciencia de la producción a aplicar la tecnología de la hidrería de petróleo en la optimización de los recursos naturales como la obtención de la cantidad de hidrocarburos esto es incrementar las reservas incrementar la producción todo lo cual significó al final de cuentas un mejor rendimiento económico cuya producción inicial fue de 700 barriles y la hemos dejado en el valor de 1450 barriles como beneficio económico que también sea beneficiado del estado de patria hemos hecho como decimos en el refrán invertir racionalmente para hoy y garantizar el desarrollo y la productividad para el mañana economista boca como evolucionó el presupuesto del ESPOL en el rectorado del doctor Moisés Tacle en el periodo del doctor Moisés Tacle el presupuesto del ESPOL ha evolucionado positivamente en octubre del 2002 cuando se asumió la directiva actual el presupuesto del ESPOL no llegaba a los 12 millones de dólares en la actualidad en el 2011 hemos liquidado un presupuesto de 75 millones de dólares teniendo una cima en el 2008 de 100 millones de dólares podríamos decir que en este periodo el presupuesto del ESPOL en promedio se ha quintuplicado básicamente el presupuesto del ESPOL ha tenido cinco grandes pilares de sustento el primero el aporte fiscal el segundo el aporte de la autogestión de nuestras carreras ex carreras autofinanciadas tercero el aporte de la prestación de servicios cuarto los ingresos por donaciones impuesto a la renta y quinto todos los ingresos por manejo de proyectos de investigación bueno que tengo la más firme convicción que con los pasos que hemos dado en estos 10 años que son importantes la politécnica está en un proceso irreversible y eso es lo más importante irreversible en el sentido de que nos encaminamos con mucha fuerza a convertirnos en una universidad de docencia con investigación a convertirnos en una universidad que tenga relevancia no solamente en el Ecuador sino a nivel internacional a una universidad que realmente pueda aportar soluciones importantes en el campo de la investigación científica y tecnológica a una universidad que pueda realmente formar profesionales que respondan a las necesidades de la colectividad y a una universidad que cumpla con los adjetivos que espera la sociedad de una universidad pública fundamental